El nombre De toda la comisión De la biblioteca pública Joaquín M. González Hago extensivo el saludo Para estas fiestas Que tengan un buen comienzo de año Y que podamos juntos Seguir trabajando Para la comunidad Y todo el distrito Muchas gracias Bueno, quería con motivo De estas fiestas Saludar a todo El albirrojo El rojiblanco de Colonial A todos los simpatizantes Hinchas, socios, colaboradores Y a toda la masa societaria A todos los colaboradores De primero al último Desearles una feliz fiesta Que tengan una Navidad en paz Que la puedan pasar junto a su familia Que disfruten de esa fiesta Y también que tengamos Un muy buen fin de año Y un próspero año nuevo Y que sigamos unidos Atrás de los colores Que amamos todos Un saludo para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!